La historia arranca con Jamie Montoya, interpretada por la actriz María José Vargas. Con un don para las rimas y ritmos musicales, tiene un secreto guardado durante varios años. Siempre estuvo enamorada de su compañero de clase y vecino, Charlie. Pero desafortunadamente, una tragedia ocurre y sus padres son asesinados. Que ella confiaba en quien no debía. Arrebatándole su libertad y condenándola a prisión. Jamie Montoya, ahora protagonizada por Carolina Ramírez. Sale de prisión para convertirse en Tami Andrade, una mujer de 34 años que se dedica a la producción musical. Con invitados especiales como Sebastián Yatra. Todo lo bueno que uno hace en esta vida se le devuelve. Y lo malo también. Y si se preguntan qué ocurre con Charlie, ahora interpretado por el actor Carlos Torres. Yo voy a que Charlie pague. Yo a vos te conozco, ¿de dónde será? Se convirtió en uno de los cantantes más famosos a nivel nacional. Es muy mezquino, egocéntrico y una peor persona. Tú sabes que yo soy quien soy. Es allí donde empieza un enredo amoroso en medio de rimas y ritmos musicales que nos llenarán de flow. No hay nada más peligroso que una mujer herida. No se pierdan esta novela que se estrena este lunes por el lindo canal a las 9 de la noche. Ale Boada, en corto. No hay nada más peligroso. 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 Gracias por ver el video